Hola y bienvenido a un nuevo análisis del canal, aquí el Pirata, hoy estamos a día lunes 17 de julio y como puedes ver estamos en el gráfico de Bitcoin en probabilidad de 4 horas, precio actual 30.150 dólares aproximadamente. Vamos a hacer un análisis del día de hoy que se viene rápido y conciso para que tengas toda la info que necesitas para operar el día de hoy sin tener que ver horas y horas de contenido aquí en YouTube. Bien, comenzaremos como os decía con el gráfico de 4 horas a nivel chartista y podemos ver como después de hacer un pequeño ranguito al comienzo del día de hoy hemos tenido un velón muy fuerte que nos ha llevado a romper los 29.000 dólares por la parte baja y hemos recuperado acto seguido con una habilita verde de más o menos la misma envergadura para recuperar la zona de los 30.000 y ahora estamos en ese punto. Ahora bien, la pregunta permanece siendo la misma que teníamos pues básicamente la semana anterior, vamos a romper a la baja a partir de este punto o vamos a recuperar la zona de los 32 para amenazar una ruptura alcista como ocurrió hace unos días aquí que estábamos cerquita de la parte alta cuando ocurrió todo el evento de XRP y el fundamental que ganó la demanda de la SEC y todo esto. Entonces ahora mismo estamos teniendo la misma pregunta pero a la inversa, vamos a aguantar esta zona por la parte baja o vamos a acabar rompiendo. Y la pregunta para resumirosla y decirosla muy rápidamente y podáis seguir con vuestro día si no queréis tener más información es que yo creo que sí, creo que sí porque realmente lo que tenemos ahora mismo en pantalla es un canal lateral ascendente cosa que es algo muy parecido a una cuña ascendente que es de ruptura bajista, es decir que es un patrón de reversa de alcista bajista como también lo podría ser el doble top que si miramos un poquito más atrás tenemos el primer top, el segundo top y a partir de aquí sería para abajo entonces básicamente tenemos varios indicios que nos marcan que seguramente la ruptura sea bajista y también uno muy reciente que hemos tenido hace poquito es que teníamos el desarrollo alcista de 4 horas, el monitor está para arriba, sin embargo el precio no está subiendo sino que está cayendo así que es un indicio bastante importante a la hora de decidir si queremos buscar oposiciones en long o queremos mantenernos a la espera y holdear los shorts. Yo personalmente voy a estar holdeando todos los shorts que tengo abiertos tanto en Bitcoin como en Ethereum como en BCH tengo varios abiertos en todos estos tokens y los estoy holdeando desde la parte alta cuando subimos aquí arriba os dije chicos yo aquí voy a abrir short y todavía los sigo holdeando así que en caso de que pues hubiera alguna novedad en cuanto a esto os avisaría de todas formas recordaros como os comenté el sábado pasado que iba a estar pensándome el domingo y el sábado por la tarde ya entrando el lunes si iba a querer salirme de los shorts para abrir long y lo cierto es que dada circunstancias considero que no porque sigo pensando que la ruptura más probable es bajista podríamos ir a buscar los 32 otra vez antes de caer pues la verdad es que sí honestamente podríamos volver a subir echarme del stop loss a precio de entrada en este caso no perder nada de dinero pero tampoco ganarlo es decir perder potencial ganancia y a partir de este punto caer igualmente y buscar de nuevo los 27.000 28.000 dólares aproximadamente así que realmente a mí me da un poquito igual si es que sube o no sube ambos escenarios tienen la misma conclusión desde mi punto de vista que es ir a buscar la zona de los 27 a los 28 y si cae ahora pues genial ya estoy dentro y si sube a echarme de los stop losses pues bueno tendré que volver a entrar para reincorporarme en short y holdearlo a partir de ese punto vale así que como os digo chicos honestamente el monitor de 4 horas está al alza si queréis operar en long pues podéis hacerlo de hecho la vela de 4 horas acaba de cerrar y seguimos teniendo el monitor girado al alza entonces si queréis operar a partir de este punto en long con el stop por debajo y el target arriba como os digo lo podéis hacer yo igual que os dije el sábado y de hecho el sábado estaba a punto de cerrar la vela y dar entrada es decir estábamos justo 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 a punto de girarnos al alza y en su momento dije vale me da igual que nos iremos al alza yo personalmente no voy a estar entrando en long y voy a estar holdeando los shorts esto lo pensé que seguramente lo haría el sábado el domingo más o menos me decidí en que iba a holdear los shorts y hoy lunes por la mañana al despertarme he pensado que pues sigo con la misma postura voy a holdear shorts porque creo que a partir de este punto el desarrollo va a ser bajista muy probablemente ahora mismo le daría como un 70% de caer directamente a partir de donde estamos ahora y un 30% de subir para luego continuar la caída a partir de este punto de acuerdo entonces todos los escenarios nos marcan que vamos a tener una caída si ya estás en short a partir de la parte alta pues recomiendo que holdees sin ser esto consejo financiero también te puedes salir si quieres para sacar profit porque why not si no tienes mucha confianza en el desarrollo bajista pero yo personalmente voy a estar holdeando a partir de este punto y voy a estar no operando en long no voy a estar ni saliéndome de los shorts ni buscando un rebote a modo de cobertura para buscar los 32.000 porque creo que es un poquito demasiado poco probable desde mi punto de vista desde mi perspectiva así que creo que la jugada más inteligente para mí personalmente es decir desde mi punto de vista y siendo esto mi opinión es holdear los shorts y no abrir ningún long ahora bien si crees que vayamos a subir a partir del punto en el que estamos ahora entonces deberías operar justamente en contra abrir longs en este punto y para arriba en caso de que creas que es lo más probable dicho esto y para concluir con el gráfico de 4 horas simplemente deciros que en caso de que no habíais operado en short todavía y queréis hacerlo es decir que no entraréis aquí por algún motivo y ahora en este punto os queréis incorporar yo me esperaría de hecho a que el monitor de 4 horas se acabe de desarrollar seguramente entre hoy y mañana si cae ya pues os quedáis fuera mala suerte haber entrado aquí arriba cuando os lo dije en su primer momento y en caso de que queráis aprovechar una posible oportunidad que quizás llega quizás no deberíais esperar el desarrollo completo del monitor de 4 horas que se gire a la baja tengáis entrada en short y si seguimos en el rango de aquí abajito entre los 30 y los 30.500 más o menos y nos movemos así de forma lateral un poquito más pues entonces ya sería para pues esperar a que os de entrada en short y le entráis para la continuación bajista ¿de acuerdo? así que dicho esto vamos al gráfico diario bien en cuanto al gráfico diario la mayoría de indicios nos marcan continuación bajista pero tenemos una vela diaria que ha cerrado recientemente con bastante absorción podemos ver que hace exactamente pues básicamente 3-4 minutos ha cerrado esta vela de aquí que vemos de color rojo pero con una absorción interesante por la parte baja cosa que está empezando a darnos un indicio de que podríamos estar girándonos al alza esta semana y de hecho tenemos un par de velas laterales o incluso con un poquito de pendiente para arriba y vemos que el precio no cae esto seguramente propicia al gráfico diario a que se gire al alza y potencialmente al semanal también y esto ya pues obviamente si nos giramos al alza en el diario estaríamos buscando los 34.000 dólares aproximadamente y a partir de ese punto sigue siendo lo mismo para acabar cayendo a buscar en este caso sería un poquito más arriba los 30.000 y no los 27.000 como proponemos ahora porque como podemos ver si echamos la vista un poquito más atrás la línea de tendencia que nos llega por la parte baja nos quedaría un poquito más arriba si caemos más adelante así que hay que tenerlo en cuenta pero por el momento chicos creo que sigue siendo más probable y cuando digo probable creo que tendréis el concepto de probabilidad que probabilidad significa que es algo que puede ocurrir pero no necesariamente va a ocurrir que sea más probable no lo hace certero por ejemplo la probabilidad de que un meteorito golpee la tierra y nos aniquile a todos es algo que es muy poco probable pero no porque sea muy poco probable significa que sea imposible de hecho lleva un asteroide que exterminó a los dinosaurios y aquí estamos ahora nosotros entonces hay que tener en cuenta que lo más probable es caída a partir de este punto pero eso no significa que sea garantía podríamos empezar a subir y eso al mismo tiempo no indica que debamos apostar a la subida no deberíamos apostar a que va a caer un meteorito en la tierra y nos va a matar a todos porque es muy poco probable debemos apostar a que no va a caer el meteorito a pesar de que lo podría hacer entonces desde mi punto de vista en esta analogía considero que ir a buscar los 27 28 es lo más probable y deberíamos apostar a ello es decir operar a la baja pero también tener en cuenta que podríamos subir por tanto siempre colocar una medida para proteger nuestro capital que en este caso son los stop losses colocar stop losses donde consideres que son apropiados para evitar que en caso de que suba y caiga el meteorito te aniquile completamente y te destruya toda la cuenta vale tienes que proteger colocar medidas que te permitan continuar tradeando si te equivocas de acuerdo así que ya para concluir con el vídeo chicos simplemente deciros que el monitor está a la baja el desarrollo más probable es bajista tenemos una velada solución por la parte baja pero es un indicio hacen falta más para corroborar el desarrollo más probable alcista cosa que todavía no está ahí así que yo solamente voy a estar holdeando mis shorts no abriendo ningún long al menos de momento y estaríamos actualizando el día de mañana para ver si hay algún cambio respecto al análisis del día de hoy y bueno camarada hasta aquí va a ser este vídeo espero que te haya servido la información en caso de que si recuerda que puedes apoyarme a mí y al contenido que creo dejando un like y suscribiéndote o incluso compartiendo mis vídeos con amigos y conocidos dentro del mundo del trading y yo sin nada más que ir me despido también un saludo camarada y nos vemos como siempre en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!